La contaminación atmosférica mata más personas en Chile que los accidentes de tránsito. Esto se debe a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que causan los altos niveles de contaminación. Santiago dejó de ser la ciudad más contaminada de Chile. De hecho, es la décima. Hay ciudades como Rancagua, Osorno, Temuco y Valdivia que casi duplican los niveles de contaminación de Santiago. Y los niveles que se registran en episodios críticos son de los más altos que se pueden registrar en el mundo. La gran noticia es que limpiar Chile de ese aire sucio cuesta más barato que seguir contaminando. ¿Por qué estamos tan contaminados en Chile? Porque hemos construido ciudades entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes que impiden la ventilación. Hemos estudiado cómo se transporta la contaminación en las calles de Santiago. Durante el día, la contaminación asciende tapando la cordillera y haciéndola verse sucia. Durante la noche, toda la contaminación baja desde la cordillera, depositándose en el punto más bajo de la ciudad que es Cuevo, Huel y Cerronalla. Usando niveles altos de contaminación. A las 6 de la tarde, hay 100.000 estufas de leña que se incienden simultáneamente en Santiago en la peor condición de dispersión, en la noche. Solamente un 3% de los hogares utiliza leña para calefaccionarse, pero sin embargo puede aportar hasta 50% de la contaminación. Es decir, hoy día tenemos personas en Santiago que se calefaccionan a costa de la salud de sus vecinos. ¿Qué podemos hacer para tener un menor impacto en la contaminación de nuestras ciudades? Tenemos que recordar que 70-90% de la contaminación de estas viene de cómo nos transportamos y cómo nos calefaccionamos. Ocupa transporte público, utiliza el metro, comparte el auto y que ese auto sea el más limpio posible. No tires humo en tu calefacción, utiliza la combustión más limpia al alcance de tu mano. Cada gramo de contaminación lo respira alguien y le causa daño. Hagamos que ese daño sea el mínimo posible. Aportemos cada uno de nosotros para construir un Chile sustentable.